bien chicos vamos a seguir con los usuarios extremos segundo vídeo para que entendamos comprender al usuario extremo y enamorarnos del problema nuestro usuario extremo es el trabajo principal que tienen estas tres próximas semanas poder descubrir usuarios extremos luego poder comprender cuál es su problema entenderlo y definir su problema y armar el arquetipo de cliente luego de haber visto que muchos de ellos tienen problemas en común en nuestro trabajo que vamos a hacer entonces muy muy importante vamos a ir a encontrar a los mega top básicamente los que tienen el problema y son los que están buscando solución con ellos vamos a desarrollar innovaciones y ojalá poder descubrir lo que se llama la curva s que vamos a ver en este vídeo veamos el objetivo de muchas de las innovaciones es que sean adoptadas ampliamente dentro de una comunidad lo más pronto posible la teoría de la difusión de las innovaciones dice que en toda comunidad existen cinco tipos diferentes de personas o grupos de adoptantes de estas innovaciones estos grupos pueden ser categorizados por el tiempo que tardan en adoptar una innovación específica o un nuevo comportamiento para identificar cuáles grupos ya han adoptado la innovación y a qué grupos se deben dirigir nuevos mensajes de mercadeo los investigadores de mercado miden el porcentaje de gente en una comunidad que ha adoptado una innovación en diferentes momentos esto permite a los investigadores medir la tasa de adopción o el tiempo que tarda la innovación en ir de un 0 a un 100% de la comunidad lo que los investigadores han notado es que en toda innovación el gráfico de la tasa de adopción se parece a una letra s alargada la curva es plana en el inicio estirada en el centro y plana al final sabemos que un puñado de personas los innovadores sabrán acerca de una innovación poco después de que se la introduce como los innovadores son arriesgados probarán la innovación al enterarse de ella casi inmediatamente el siguiente grupo en adoptar la innovación son los adoptantes iniciales este grupo también representa un porcentaje pequeño en la comunidad son los generadores de nuevas tendencias que están dispuestos a adoptar las innovaciones avaladas por sus amigos los innovadores los siguientes grupos son la mayoría temprana y la mayoría tardía una vez que estos dos grupos mayoritarios ven la innovación siendo utilizada por gente que conocen y quienes confían empezarán ellos también a adoptar la innovación es en este punto cuando el ritmo de la tasa de adopción se acelera y por ende aumenta la pendiente de la curva ahora bien con el fin de llegar a toda la comunidad la innovación debe alcanzar una masa crítica es este el punto de la curva s donde la innovación se ha generalizado tanto que sigue difundiéndose al resto de la comunidad por sí misma por último una vez que la mayoría de la gente ha adoptado la innovación la curva s se aplana y alcanza a los rezagados que son los más resistentes al cambio y en algunos casos este grupo no adopta completamente el nuevo comportamiento el tiempo necesario para que todo esto ocurra puede variar dependiendo de las características de la innovación y de la propia comunidad sin embargo el patrón de cambio de lento a rápido y alento es siempre el mismo si se está mercadeando una innovación o un nuevo comportamiento a una comunidad en particular recuerde monitorear y medir continuamente el porcentaje de la población que ya ha adoptado la innovación esto le ayudará a determinar a qué grupo debe mercadear a continuación muy importante las métricas chicos muy importante las métricas de tu negocio tu negocio cuantitativo como tal debemos seguir la curva ese negocio pero primero de descubrir a tus usuarios extremos que es la base la base del negocio la base tenemos que descubrir a nuestros usuarios extremos y comprender absolutamente que lo que valoran porque son ellos los que van a jalar justamente a el resto de la población al resto del mercado porque si el problema está generalizado tenemos un potencial gigantesco de negocio como así como el chico bailarín cierto primero los usuarios extremos luego los él le adopten los primeros adoptantes y luego van a llegar los en la mayoría que van a generar me los flujos los afluentes de dinero que es muy muy importante que ustedes los comprendan descubrir los puntos de dolor de descubrir todo el sufrimiento como cuánto donde porque de qué forma es lo que vamos a salir a investigar de este usuario extremo primero encontramos los usuarios extremos en los distintos oportunidades de mercado luego vamos a comprender y vamos a descubrir qué es lo que valora que le da valor lo emocional lo racional cierto que es lo que realmente va a generar su conducta para transferir valor es muy muy importante tenemos que descubrir entonces a nuestros primeros 10 si eso es fundamental chico en tu negocio tu negocio es encorchar a tus líderes tus líderes te van a traer al resto de los clientes te van a traer a los 100 y luego los 100 van a traer a los 1000 y tu negocio va a despegar muy muy importante entonces tenemos que armar nuestra comunidad muy muy importante luego nos van a desarrollar la marca porque encontramos a nuestro primer líder y detrás de los líderes vienen los seguidores muy muy importante y luego nos van a generar el cash flow en la caja cierto la eficiencia de nuestro flujo de ingreso la comunidad la marca y el cash flow los tres motores del negocio motor pegajoso significa que la persona vuelve cierto y cuando vuelve empieza a volver con más gente cierto motor viral y finalmente el motor de ingreso que me genera el nivel de eficiencia hay explicaciones para que ustedes entiendan y justamente primero empatizamos empatizamos cierto con nuestro producto mínimo viable a partir de la compresión del problema motor pegajoso la recurrencia vuelve cierto motor viral el boca a boca luego genera la eficiencia operativa porque con dinero puedo empezar a escalar mi negocio y empezar a diversificar nuevos mercados entonces primero comprendo el dolor cierto luego desarrollo cierto una solución a mi usuario extremo mi usuario extremo van a ir generando el motor viral y van a empezar a llamar a nuevas personas y luego vamos a empezar a generar la eficiencia cuantitativa todas las métricas ciertos son muy importantes tu negocios son números y como tal debes comprender cómo va a ser la curva ese tu negocio y lo que vamos a hacer lo mismo vamos a encontrar el líder en todos lados líderes como colaboradores líderes como proveedores líderes como portes potenciales inversores líderes como potenciales clientes para que empecemos a pensar sistémicamente y ampliar nuestro círculo de influencia y empezar a agregar todo el valor y capturar todo el valor que el mercado tiene para usted tiene para tu negocio y para que aprenda a desarrollar todo esto que el 5% de la población lo tiene muy claro y ahora tú estás teniendo conocimiento y habilidades de negocio y vas a aprender a desarrollar conocimiento y habilidades de mercado vamos que se mueve al próximo vídeo vamos con todo sino va qué ¡Hu hu 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 hu!